Amamos su presencia Jesús El regalo más hermoso es tu presencia Cada día en la mañana Me abraza por tu fidelidad Y en la noche me rodea Sé muy bien que tú aquí estás Tu presencia me da vida En la noche y en el día ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tu presencia mi refugio Mi escondite mi escudo ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Nunca fallarán Tus promesas nunca fallarán Y tu presencia me da vida En la noche y en el día ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tu presencia mi refugio Mi escondite mi escudo ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Ni lo alto, ni lo bajo Ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor Ni lo alto, ni lo bajo Ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor Ni lo alto, ni lo bajo Ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor Ni lo alto, ni lo bajo Ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor Tu presencia me separará de ti, Señor Tu presencia me da vida En la noche y en el día ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tu presencia mi refugio Mi escondite, mi escudo ¿A quién iré? ¿A quién iré? Ni lo alto, ni lo bajo Ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor Ni lo alto, ni lo bajo Ni la vida, ni la muerte Nada me separará de ti, Señor Nada me separará de ti, Señor Que lo diga la iglesia Nada Y nada me separará Nada me separará Nada me separará de ti, Señor Todos, todos, fuertes Y nada me separará Nada me separará Tu iglesia canta Nada me separará de ti, Señor Oh, 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 oh Nada me separará Nada me separará De ti Señor Y tu presencia Me da vida En la noche Y en el día ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tu presencia Mi refugio Escondido Mi escudo ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iremos? Si sólo Él Tiene palabras de vida eterna ¡O aplaude fuerte!